Hay que buscar el lado positivo de todo esto, que esta vez se pudo evitar en base a todas las medidas de seguridad que toma el club, a los protocolos que tenemos para este tipo de acciones no solamente por el tema del grooming, sino en otras cuestiones que se trabaja mucho acá desde las inferiores del club. Como te dije, lo importante es que no pasó mayores, nunca hubo un contacto, nunca hubo abuso se pudo resolver esta situación antes de que esto pasara a mayores. Esto comenzó al principio como algo medianamente normal, sesiones de masajes para deportistas, después empezó a tomar otro tono y ahí el jugador se contacta con uno de los psicólogos permanentes que tenemos en una de nuestras pensiones. Nosotros tenemos dos pensiones que están divididas por edades, este chico es de los más chicos, así que bueno, automáticamente el psicólogo toma cartas en el asunto, están preparados para este tipo de situaciones, ahí se separa el chico y directamente sigue el contacto el psicólogo haciéndose pasar por el jugador. De esa manera, automáticamente, cuando vemos que la cosa iba tomando otro color y esto podría ser grave, todavía no teníamos identificado quién era esta persona, porque todavía no había foto, le informamos a la justicia ayer a la mañana, rápidamente, de esa manera se armó un operativo sorpresa, un operativo engaño, y ayer por la tarde dio su fruto y esta persona quedó detenida automáticamente cuando fue al encuentro con el supuesto jugador que era nuestro psicólogo. El árbitro tenía residencia en Escobar, pero aparentemente se había venido a vivir a Rosario, donde hay muchos clubes de fútbol profesional, Neubel, Rosario Central, Colón, Unión, pero hay también muchísimos clubes en la ciudad de los alrededores, es decir, vino a un lugar donde hay muchos chicos, que es justamente el objetivo de él. Sí, realmente eso también nos sorprendió, que con todos los problemas que esta persona tenía en Buenos Aires, haya decidido venirse para esta zona. Como vos muy bien decís, es una zona donde hay muchos clubes de fútbol, muchos torneos, está Neubel, que tiene una cantidad de aproximadamente mil chicos en inferiores, y así hay otros clubes de la ciudad y del resto de la provincia donde también trabajan de forma similar. Obviamente ha visto un contexto que le favorecía para lo que él quería hacer, pero bueno, se encontró con una institución que realmente está preparada para este tipo de situaciones y para otras situaciones más. En Neubel Sol Boys no solamente tratamos de formar deportistas, sino que también tratamos de formar a nuestros jugadores como personas, para que también los ayuda a formarse como deportistas y puedan tener más éxito. Algunos no van a llegar, y por eso también es tan importante la educación y la formación que se le den a estos chicos mientras están acá en la institución. Obviamente acá hay un equipo muy grande, en nuestras inferiores el 30% del presupuesto está destinado al área de psicología, al área de pedagogía, al área de nutrición, al área médica, al área de odontología, que son todas cuestiones que nosotros le damos muchísima importancia. Bueno, gracias a todos estos recursos que la institución le brinda, se trabajan en distintos protocolos, los cuales, bueno, esta vez tuvimos la suerte que funcionaran. Ustedes mañana van como creyentes, es decir, ¿esto no lo van a dejar pasar desapercibido? No, por supuesto, a ver, Newell, mañana va a estar ahí en la fiscalía, en la imputativa, para ponernos como querellantes, porque consideramos que esto tiene que ser un ejemplo para el resto de los clubes del país. Lamentablemente el independiente pasó a mayores, y acá creo que todos tenemos que tomar el lugar que nos corresponde como institución y aprovechar esta situación que se pudo resolver antes de pases a mayores y seguirla hasta el final.